armado vimos cómo armar la mise en place antes de empezar es muy importante que la tengamos lista vamos a humedecernos las manos nos sacamos las puntitas y tomamos una bolita de arroz bien chiquita apretamos un poco fíjense en el tamaño apretamos giramos volvemos a apretar y vamos haciendo un óvalo acomodamos en esta parte de la mano fíjense el tamaño y hacemos una base aplastamos un poco para que cuando lo apoyamos en el plato no se gire y tenemos las fetas de pescado que ya habíamos cortado en otro vídeo vamos a apoyarla sobre el arroz no tiene que ser muy alta el colchoncito de arroz y vamos con estos dos dedos a bajar los costados del otro lado repetimos lo mismo y eso es todo ahora nuestro objetivo es lograr que todos nos quede del mismo tamaño y forma al igual que los sashimi se arma un rato antes de servirlos